Llevando acá a cabo lo que es el último tramo del desafío La Nueva en Montehermoso Acá está, acá lo tenemos José, lo estás viendo? Bueno, acá lo tienen Acaba de levantar un poquito de viento, era lo que estaba pronosticado, decíamos que no Pero bueno, vas a intentar a ver si está abierto el auto? No, no abre, no abre, bueno, estamos un poco acá Bueno, como decíamos, se está levantando un poco de viento Fue como un momento, bueno, esto es una ráfaga Estamos todavía organizando un poco lo que va a ser el desafío La Nueva Vamos a hacer una cosa, nos organizamos un poco y volvemos dentro de un ratito Para lo que va a ser el sorteo a esto de las 8 A las 8, volvemos, sorteo del auto, uno de los atractivos de la tarde Volvemos, mostramos el auto y seguimos con la transmisión del último desafío La Nueva Perfecto, nos vemos